¿Cuál es la primera visita de unas cuantas que van a seguir en las próximas semanas? Seguramente, no solo yo, sino parte del equipo que me ha acompañado en la formulación del plan estratégico y conociendo, que van a conocer al municipio, a los empleados y a los funcionarios actuales para ver cuál es la situación actual y ya empezar a trabajar de cara al 10 de diciembre. Todavía no está hablado con todos, pero seguramente en el transcurso de estas semanas ya va a haber definiciones porque tenemos que empezar a trabajar, no solamente en los proyectos, sino también en la nueva estructura que va a tener el municipio y trabajar en conjunto con los concejales, no solamente del oficialismo, sino lo que va a hacer la oposición, porque como decía Sergio, hay que elaborar el nuevo proyecto de presupuesto. El presupuesto va a estar de acuerdo a la nueva estructura y de nada sirve enviarlo el 10 de diciembre porque no le deja tiempo a los concejales para analizarlo y discutirlo. Entonces hacer un trabajo en conjunto, llamar a todos los partidos políticos para que colaboren. La situación de la ciudad no es buena en cuanto a la cuestión social y creo que tenemos que dejar de lado las diferencias políticas, hubo muchas coincidencias durante la campaña de cada uno de nosotros y creemos que lo más importante es la gente y así tiene que ser, trabajar en conjunto para solucionar los problemas. Sí, siempre he hablado que hay que ser más abierto políticamente hablando y tener el consenso con los distintos actores políticos de la ciudad. Si uno es bueno en lo que hace, bienvenido sea que se sume, si es que quiere, al gobierno municipal. No, hasta ahora el actual secretario de Deportes, lo he dicho en otros medios, me parece que hizo un enorme trabajo, no solamente político, sino también de armado de equipo, algo por demás interesante cuando uno está en la función pública. Ningún funcionario es bueno solo por lo que hace, sino por su equipo de trabajo y Mariano lo ha logrado y bienvenido sea, si es que quiere continuar junto a su equipo, Diego Gálmez y Gisela Finocchiaro, de seguir adelante con lo que ha emprendido. Las políticas tienen que ser a largo plazo. A mí me tocó la posibilidad de continuar de una gestión a otra. Sergio me convocó en su momento, en el año 2015, cuando yo venía trabajando en la gestión William y creo que las políticas para la municipalidad tienen que estar pensadas a largo plazo. De nada sirve ir cambiando funcionarios o llevar solamente a cada una de las áreas gente por afinidad o por amistad. ¿Solo de Deportes está confirmado? Bueno, ahora sí, seguimos trabajando, pero en las próximas semanas harán distintas confirmaciones y primero tengo que hablar con el equipo de trabajo para ver si están de acuerdo. Mucha gente ha colaborado con el armado del plan, pero ya estaba definido que no iban a ser funcionarios porque ellos no lo querían, lo habían planteado así, pero hay gente que sí, que tenía la expectativa de poder desempeñarse como funcionarios municipales. Y bueno, hablaremos, le plantearemos cuáles son los objetivos. Ellos plantearán seguramente para cada área los objetivos y después trabajar en la implementación de acá al 10 de diciembre. Sí, me convocaron hoy a la mañana, 8 y media me enviaron un mensaje, tenía el compromiso con Sergio de venir a las 10 y seguramente ahora iré a la cooperativa a hablar con los vecinos y a escucharlo más que nada. Muchísimo, muchísimo. Creo que no disfruté el triunfo acá porque estaba muy expectante de lo que iba a pasar a nivel provincial. Era toda una apuesta, llevábamos tres diputados de acá de Esquel que han ingresado, son nuevos diputados electos de nuestra provincia, no sé si en la historia de Esquel logramos tener tres diputados, hay un diputado suplente que también es de acá de Esquel y la idea es trabajar en conjunto, que sean gestores nuestros, el diálogo con Nacho siempre estuvo, éramos solamente tres cuando empezamos, hace siete años atrás y hoy somos gobierno a nivel provincial y gobierno a nivel municipal. Esquel, trabajamos para esto, lo soñamos y nos esforzamos, cuando nadie confiaba en nosotros porque éramos chicos, porque no teníamos experiencia, lo único que hubo que hacer era tener fe en que las cosas se nos iban a dar. Fue diputado, fue senador, ahora gobernador, es un gran amigo y tengo diálogo muy fluido con él, lo hablamos casi todos los días y bienvenido sea que estemos alineados políticamente Esquel con la provincia y ojalá también con Nación.